Quiero que sepas que te quiero vida mía Y tu recuerdo en mi por siempre vivirá Regresa pronto cariñito de mi vida Siento que muero de tristeza y soledad Todas las noches en mis sueños yo te miro Después te busco y no te puedo encontrar Luego despierto pues ha sido un simple sueño Como quisiera en tu amor ya no pensar Eres la diosa que por siempre yo amaré Te quiero tanto y nadie lo podrá cambiar Eres la virgen que se convirtió en mujer Eres perfecta la mujer que voy a amar Y con puro sentimiento Los gallos de la sierra Eres tan linda como la luz de la luna Eres mi estrella que a mi me va a iluminar Te quiero tanto princesita de mi vida Eres bonita para mi no hay otra igual Tú te has metido dentro de mi corazón Por tus encantos y belleza angelica Así te quiero muñequita para mi no hay otra igual Así te quiero muñequita consentida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!